La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Por la calle gritando Que eso me está matando Te estaba buscando Por la calle gritando Que lo loco tu mano Es que tú sin ti y tú sin ti Y mi peña puede ser Y entonces no me gusta Es que no me gusta Es que tú sin ti y tú sin ti Y entonces no me gusta Es que tú sin ti Yo no tomo más Por eso vengo a decir Que lo que siento Que estoy sufriendo esta soledad Porque tú vas con toda esta relación No sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa es en tu corazón Te estaba buscando Por la calle gritando Que eso me está matando Te estaba buscando Por la calle gritando Que lo loco tu mano Es que tú sin ti y tú sin ti Dime que puede ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Eso no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin ti Dime que puede ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Eso no me gusta Es que yo sin ti y tú sin ti Dime que puede ser feliz No me gusta No me gusta No me gusta Eso 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 no me gusta